Mira, ven y siéntate, aquí, aquí, de frente a mí, y escúchame muy bien, y sin interrumpir. Hacía tiempo que quería decírtelo, tratar, tratar de convivir, y no te lo resultó, todo sin alegría, y sin una lágrima. Nada para agregar, ni para dividir, tu trampa, sí, tu trampa me atrapó, y yo, yo, claro, yo también creí, pero que venga otra, mira, yo le dejo mi lugar, Pobre la que vendrá, ay, qué pena me da, en el cuarto, te pida siempre más. Nada te costará, se lo concederás, como sabes vivir, se te hará cómodo. Yo te costará, no, no sufra más, y si vuelves a mí, te lo demostraré, porque esta vez yo sé, no se te olvidará. Ahora, ahora descrúdame Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya yo no tengo más Tú te arrepentirás Hombre sin alma Hombre sin alma